El jefe de prensa de la gobernación de Casanare, el jefe César Ortiz Zorro, va a trabajar en varios frentes. ¿Cuál va a ser esa estrategia para difundir el tema de la comunicación? Muy buenas noches. Bueno, pues realmente lo que pudimos ver hoy fue un proceso de nombramiento y posesión de algunos miembros del gabinete, algunos secretarios, la ley ordena que no pueden ser todos al mismo tiempo, esta posesión, este acto de hoy, pues tiene una particularidad y es la primera vez que en Casanare, debido a la ley que se modificó el año pasado, se da una posesión frente a la asamblea, tiene que ser el primero de enero, bueno, todo un protocolo que hay que seguir y pues esperar a ver qué más direcciones dale el gobernador. Pues el gobernador ha sido muy claro, lo ha dicho en todos sus discursos y es un mensaje directo a la ciudadanía, lo que espera es un equipo de trabajo en su gabinete, desde el OPS, desde todo el mundo que atienda muy bien a la comunidad. Creo que César Zorro se ha caracterizado porque nunca ha atropellado a alguien o ha peleado con alguien o ha tratado mal a alguien de una manera hostil o grosera. A pesar de que a veces en campaña o en política, pues la paciencia se pone un poco al límite, nunca a César Zorro se le ha visto salirse de casillas. Entonces él es la directriz del gobernador y nosotros como equipo debemos seguir su ejemplo, primero que todo, y segundo pues su directriz. Entonces esa es la primera premisa que da. El tema de pronto que se siente en la administración pública, el imaginario colectivo de la comunidad es que ahí está la coima, que está la platica, que está el CVE. Oye, siempre lo ha hecho César desde campaña, secretario o persona de su equipo de trabajo que él vea que está haciendo eso va para afuera con denuncia. César Zorro ha sido muy claro de eso. Creo que nosotros hemos llevado un ejercicio de más de 14 años trabajando en equipo con el gobernador y hemos visto y padecido con algunos miembros del equipo cómo lo sacan, cómo les piden, cómo un contrato se va a pérdidas porque de pronto alguien les pidió por una firma o por algo. Entonces esa es otra de las premisas de César Zorro. Dijo los contratos, actos de corrupción que se vislumbre, es acto de corrupción que se denuncia. Y él nos lo dijo en algún momento en una reunión privada, dijo no dañemos la amistad, va a ser muy exigente. Creo que algo que caracteriza al gobernador es el nivel de trabajo que tiene, duerme muy poco, trabaja mucho. Es algo a lo que nos toca mirar cómo le seguimos el ritmo porque llevamos hartos años y pues a veces nos toca por ahí pedir relevo con algunos compañeros de trabajo. Bueno, es la oficina de comunicaciones que también tiene la emisora Manare Radio, que también es muy escuchada por la comunidad rural. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cuáles son las directrices, Manuel? Bueno, hay que revisar algo bien importante y es que la emisora es un medio de comunicación institucional. En primer lugar hay que revisar una de las solicitudes del gobernador es sostener esa característica de llaneridad, de la música llanera, es algo que tiene audiencia y que a la gente le gusta mucho. No obstante, hay que mirar de qué manera se abren algunos espacios de mayor información sobre la oferta institucional. A veces la gente, la comunidad que requiere no se entera de una convocatoria, no se entera de una convocatoria en salud, de una brigada de salud, de una convocatoria a algún proyecto de agricultura, de los programas que hacen a los ganaderos y dicen y quedan por fuera. Entonces, es una responsabilidad como medio institucional compartir esa información y hacer el acompañamiento de todos ustedes. Creo que mi parte, mi trabajo más importante es eso, ser el articulador con todo el gremio. Es un gremio muy diverso, temperamentos diversos. La gente no entiende la dinámica de la prensa y es un ejercicio bastante desagradecido, donde se trabaja mucho y se recibe muy poca gratitud de la comunidad. Cuando lo necesitan para una noticia, para que los ayudemos, los buscan a ustedes y cuando la noticia no les gusta mucho, entonces son los manos del paseo. Creo que mi forma de trabajar siempre ha sido ser conciliador entre las personas o los equipos o los proyectos con los que trabajo con el gremio. Y sí le pido a todos los colegas que si en algún momento la estoy embarrando, por favor sean buenos amigos y me hagan caer en cuenta de mis errores, porque eso hacen los verdaderos amigos. Bueno, Manuel, se viene un reto bastante especial y es el de cacarear, el de dar a conocer lo que se está haciendo. Desde este primer momento, ¿cuál va a ser esa ruta y cuál es su principal reto? Porque usted menciona muchos puntos en los cuales están los mismos medios de comunicación y demás. ¿Cuál es su principal reto como jefe de comunicaciones? Yo pienso que la comunicación debe ser estratégica en la manera, de qué manera contamos las cosas, de qué manera se muestra la verdad de las cosas y buscar una manera diferente que genere interés en la comunidad. Porque a veces nosotros, y lo digo nosotros porque en algún momento todos hemos tenido ese punto y es caer en la adulación al jefe. No en nuestras palabras, sino de pronto en el comunicado de prensa, que es algo ya oficial, no palabras de pronto a nivel personal como las que estoy dando. Hay que dar esa información, datos y sobre todo mirar de qué manera damos ese impacto para no solamente dar en los medios regionales, sino también en unos medios de impacto nacional para posicionar a Cacanare. César Zorro tiene un gran reto y un gran propósito y es mostrar resultados que generen un impacto que sobresalga a nivel nacional y sobre todo vender al departamento en temas turísticos, en temas de agroindustria para que sobre todo venga mucha inversión, porque la inversión privada de la que está generando el empleo, eso se vio en pandemia, se vio en ejercicio donde realmente es la empresa privada la que sostiene la economía del país y si nosotros nos mostramos como una tierra que es, mejor dicho, el punto para invertir, va a llegar empleo, va a llegar esa dinámica en la economía y sobre todo vamos a tener una economía que no dependa de la industria de hidrocarburos, que es algo que no es despetrolizar porque dependemos en este momento de la economía de los hidrocarburos, pero sí es independizar la economía, que eso puede durar 20, 30 años y nuestros hijos, nuestros nietos después dicen qué van a quedar. O de pronto baja el precio del barril del petróleo que no depende sino de la economía mundial y cómo volvemos a quedarnos en Cacanare. Pero si tenemos una economía de la industria privada, una economía que sea independiente, pues va a poder por lo menos soportar de una mejor manera ese tipo de impactos que se dan con el gran grueso de nuestro generador de recursos que son los hidrocarburos. Entonces sí está César Sorrón en ese ejercicio de fortalecer el tema del turismo, fortalecer el tema de la inversión, la ganadería, volver a nuestra esencia que es ser agroindustriales. De por sí el mismo SENA, que no tuve la oportunidad de trabajar, se llama Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Cacanare. O sea que hace décadas, cuando generaron el SENA Cacanare, ya sabían que esto era agroindustrial y empresarial. Aquí no dice, sino que lo que ya está hecho, nuestra esencia. Entonces ese es el reto de César Sorrón y pues el reto de nosotros con el equipo de trabajo que arrancamos unos poquitos porque el tema de prensa es un poquito complejo el tema de presupuesto asignado. La idea es mirar cómo se actualiza el proyecto de inversión, la idea es mirar cómo se habla con el gobernador que tiene toda la voluntad de abrir un espacio para generar la dinámica con los medios de comunicación y se pueda llevar toda la información a la comunidad porque nosotros no somos el único medio. Ustedes son los que nos hicieron, nos hacen llegar la información a la casa, al rinconcito. Cada uno tiene un nicho del mercado. Ustedes, Prensa Libre, tienen un mercado de la gente más, del comunal, de la persona que está pendiente de las noticias, de la denuncia. En el caso de ustedes es un tema más del profesor que está en la casa, de una comunidad de creciástica religiosa en especial. Entonces cada uno tiene un nicho del mercado diferente y hay que llegar a través de ustedes a la comunidad.